¡Ah! ¡Buenos días! ¡Ah! ¡Qué bien nos hizo dormir! ¡Ay! ¡Qué rico es moverse! Buenos días, deditos. Buenos días, pies. Buenos días, sonrisas. Buenos días, nariz. Buenos días, ojitos. Buenos días, brazos. Buenos días, manitas. Y piernas también. Buenos días, hombros. Buenos días, rodillas. Buenos días, codos. Y caderas también. Buen día, equilibrio. Y al pecho también. Buenos días. ¡Más equilibrio! Y a respirar muy bien. Mi cuerpo es a moverse para descansar mejor. Estas son dos cosas que me hacen un campeón. ¿Quieres sentirte increíble? ¡Cuida tu salud!